Los días viernes y sábado en el Barrio Primero de Mayo se disputaron dos partidos de la segunda y tercera fecha de la cuarta versión del torneo de fútbol Primero de Mayo, lleno de muchas emociones y con un gran protagonismo en materia de buen juego, un detalle que caracteriza a este evento deportivo. Con la participación de nueve equipos, la recién incorporación de la escuadra catalanes y al mismo tiempo acompañado del respaldo fiel de la comunidad del Barrio Primero de Mayo. Bueno, este fin de semana se realizó para algunos equipos la tercera fecha, para otros la segunda fecha, jugó entre el día sábado y domingo dos muy buenos partidos. Sí, gracias a Dios se completaron nueve equipos con el equipo que llegó, el equipo de catalanes y ya completamos nueve equipos para iniciar el torneo y dar cumplimiento a lo que tiene planeado. Bueno, el torneo lo va liderando el primer puesto Cable Centro, el segundo puesto el Club Deportivo AFP, tercer puesto Eléctricos, cuarto puesto Servicio Mitro J&M y así vamos desarrollando el torneo. Este torneo cuenta con el objetivo de dar a conocer hacia la comunidad del Primero de Mayo que el fútbol funciona como alternativa de entretenimiento para disfrutar con amigos y familiares, que desprenda a las personas de estar en malos pasos e integra a gran colectivo de personas en un escenario y en ese sentido también es una gran oportunidad para que los jóvenes del distrito hagan parte de esta iniciativa y si tienen talento y capacidad de jugar balompié, expongan esa calidad de juego que los caracteriza mediante su participación en el torneo, para que se diviertan y a la vez tengan un espacio alternativo de entretenimiento en su diario vivir. Tenemos planeado, el torneo siempre se va a realizar todos los fines de semana, estamos mirando este fin de semana para ver si podemos echar fecha el día viernes y el día sábado, entonces en el transcurso de la semana estaremos confirmando la programación. ¿A qué horas? El viernes si se programa sería a las 7 de la noche el primer partido y el segundo partido sería a las 8 y media y el día sábado a las 6 y 8 de la noche. Bueno, invitamos a toda la comunidad barranqueña que acerque todos los fines de semana acá a nuestro barrio el Primero de Mayo, Templo del Fútbol del Plus 40 para que ustedes vean este gran evento. Invitamos a los ciudadanos de Barranca Bermeja a que apoyen este campeonato de gran importancia para la comunidad del Primero de Mayo y al mismo tiempo se les recomienda a los jóvenes que se integren en el torneo mediante su participación, ya sean como jugadores o como espectadores.